899 10,000 Ahoooooooo De Pio Yo soy honesto, yo no puedo bailar ¡Esta saca el otro! ¡Estás listo! Oye! ¿Quieres ver yo si puedo bailar? ¡Estás listo! ¡Esta sed! ¡Muja! 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 Yo me mojo ¡Muja! ¡Ay, María! ¡Esta es con miedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ya lo acuerda eh como que no ven ya lo acuerda no salio no salio dale dale no lo sacas no vega este va Anthony va Anthony va adelante no pónalo dale 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 ay el campanile de lo bailado a Julio dale ay que host de pingo dale dale yo sola yo sola de pique de pique de pique de pique de pique dale dale esta donde no no es mentira ese es para utilizar automático si pero le dimos la oportunidad el baile de la gallina la gallina ay si ahorita me nagra la gallina vamos